por whatsapp así nos puedes encontrar por whatsapp que aquí también estamos leyéndote y que en este momento también estamos al aire en este este en este espacio vamos a ver para aquí y nos dicen hola roberta para mí sensual en un hombre es su voz y su sentido del humor e híjole es que la verdad es que el sentido del humor de los hombres es casi casi de los principales atributos que tienen no sobre todo porque bueno consideremos que va a pasar la vida se puede acabar la cartera pero es que si estás con un hombre que te sabe hacer este reír no bueno o sea cualquier situación de la vida puede pasar a segundo término y cualquier situación por supuesto puede resolverla de una forma diferente no a fin de cuentas si te sabes divertir en pareja puedes encontrar este tipo de soluciones que te parece a ti sensual de un hombre o de una mujer esa es la pregunta venus que siempre disfruta tanto de su sexualidad y que es una mujer sensual nos dice hola roberta con eso se nace está en tu espíritu y sale por tus ojos tus labios tu manera de hablar de caminar nada que ver con escotes o minifaldas eso es querer ser sexy sin serlo realmente fíjate que si estoy de acuerdo contigo en que hay ciertas cosas que son precisamente sexys que o te vienen o te vienen no o sea es como yo digo siempre que es las mujeres hay mujeres que saben caminar en tacones desde siempre que lo hacen con una firmeza con una seguridad y que no estoy hablando de peso porque hay algunas que están pasadas de peso y que aún así caminan bueno súper bien en los tacones y hay otras que dios mío van caminando como si estuvieran espinadas no o sea como si tuvieran abajo de cada uno de esos tacones el nopal que no quieren tocar y entonces dices tú a ver nena no es que si tú lo que quieres es verte sensual pues bájate de los zancos no porque arriba de ellos me das pena no me das no me das este no me das un feeling no me hace así como dios va sufriendo por dios bájenla de ahí entonces este pues eso eso es una de las cosas es pareciera que ahí se aplica que aunque la mona se pista de seda mona se queda entonces qué otras cosas qué otras cosas son sensuales ya sabes eso también de hablar así como ay hola cómo estás no y bueno que aparece que te están aventando el tufo y bañándote con el tufo qué cosas son sensuales la sensualidad sabemos que literalmente desde la palabra es que se encuentra relacionado a las sensaciones y entonces la sensualidad es una manera de disfrutar en plenitud los sentidos si efectivamente está desarrollada está relacionada con el deseo sexual y bueno esta característica puede venir de un objeto o un sujeto hay cosas hay cosas que en verdad son sensuales hace unos días hablaba un señor y decía a ver es que yo quiero saber si tú pones la canción que pones antes de empezar el programa porque si con esa con esa canción te pones cachonda para hablar con nosotros no claro es que hay música que es cachonda hay música que es sensual hay esculturas que son sensuales por ejemplo sabemos muy bien que las curvas son sensuales entonces hay ciertas esculturas que son como ciertas curvas por ejemplo este edificio que muy probablemente para todos pueden identificar y que si no les pido que busquen una foto para ponérselas en las redes sociales de este museo sumaya no que hizo carlos es lima a su mujer que es una construcción este como de espejos que está en el de efe que es como una cosa curvera y que por supuesto tú lo ves y tú dices es que ese es un edificio sensual si ya sé que parece de locos pero no es que la verdad es que la forma del edificio es como un contorneo no entonces claro que hay objetos que son sensuales claro que hay cosas que no lo son necesariamente al ojo común de las personas pero que para nosotros tiene que ver y lo decía por ejemplo aquí nadie no bueno para mí el sentido del humor es algo así claro que alguien puede decir a ver cómo o sea yo para un hombre con el sentido del humor a mí me sirve como para irme a tomar unos tragos pero no para acostarme con él bueno es que cada persona vamos desarrollando cosas que nos parecen sensuales no me lo van a creer pero alguna ocasión me tocó escuchar en terapia una chava que decía que ella cosas pocas cosas le podían calentar tanto como los olores a taller mecánico no y tú es así como los dolores a taller mecánico no cuando muchísimas de nosotras diríamos dijo pero claro esto tenía que ver con que sus primeras experiencias eróticas habían sido con chavos que trabajaban en un taller mecánico entonces para ella este olor llegó a implicar testosterona deseo pasión transgresión no es como esta situación de hacer lo que no tendría que estar haciendo porque bueno pues ella no tendría por qué estar con ellos entonces entonces para ella va interpretando esta situación o este estímulo con este con sexo entonces el ella oler no o sea oler la grasa oler la suciedad para ella era algo sexy y sabes es que esa es la parte bien interesante de los seres humanos podemos llegar a erotizar cosas que no necesariamente le son sexys a otras personas y vaya que en esto hay una pre preciosa posibilidad una persona que es sensual disfruta y se deleita viendo saboreando tocando oliendo y por supuesto oyendo no lo que ustedes acaban de escuchar me queda claro yo no creo que nadie con un chillido se ponga cachondo ah bueno aunque también te diré que cada chillido que puede ser muy 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 placentero no entonces este por eso por eso es que hay tantos hombres que les gusta que las mujeres giman no y más es que se han visto tanta forma en la vida pues ya aprendieron que tendría que ser esta situación de gemir algo placentero no entonces bueno en este sentido y usar todos nuestros sentidos es lo que es muy muy alimento de la sensualidad fíjate que también implica hacer alguna de estas cosas según algunas estadísticas como lo que es mimos cosquillas masaje tomarse de las manos besar hacer contacto con los ojos no este contacto por ejemplo yo platicaba el otro día con un paciente no y le hablaba este dicen conoce a un chico que tocaba guitarra eléctrica con su banda de heavy metal y muy sexy el hombre si no bueno o sea es que yo creo que ver a un hombre en dominio de lo que hace es sexy o sea haga lo que haga no así sea un ejecutivo y cuando lo ves en frente dominando a dominando el escenario dando un curso dando una capacitación cuando no sé cuando alguien está en dominio de algo ahí están tan sexy y fíjate él te decía yo que platicaba con este chabón acerca de la seducción y entonces de cómo es que tenía la melena al hombro y con su playera mojada de sudor claro a ver si yo sé pensamos así como pero es que para ella esa camiseta sudada era como ya sabes es que es que aparte a ver aguanta el sudor es una parte de la sensualidad porque el sudor está íntimamente ligado a esos momentos donde la situación quedó tan cachonda que estamos sudando no entonces el sudor también es cachondo y ya les he yo dicho que en el sudor fresco es donde están las feromonas entonces bueno claro habría que ver nada más a quien le haces objeto no claro o sea es que si nosotros vamos por la vida y nos encontramos una camiseta que sé yo del señor que lava carros verdad y que no tienen nada que ver con él es así como está sucia pero que si es de tony stark dices tú ya verá que huele lo lamento no tengo ninguna mujer que sea referente a ver que mujer cachondona a ver ayúdenme whatsapp 664-123-69 69 scarlett johansson es como una de las muy muy este cachondas a ver pero alguna que sea más identificable ah quien ah no bueno si la que era novia de hugh grant elisabeth hurley no elisabeth hurley era la que era novia de este elisabeth hurley si no bueno elisabeth hurley también sabes a mí quien me gusta mucho y que ya está grande está como en sus cincuentas esta que acaba de ser bueno no acaba de ser pero es la única que ha sido dos veces chica bon que era también este chica almodóvar que acaba isabella bellini creo que es creo que acaba de salir en la pelota megan fox nos están ah bueno si no también megan fox nos están diciendo acá en en whatsapp a ver que otra mujer está así como para que nos cae la angelina yoli ah también también la angelina yoli no a ver quien walter la original wonder woman la original wonder woman si 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 la original fíjate que esta chava es miss 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 israel no es o fue o miss jerusalén una onda así pero fíjate que no me parece sexy sabes quién me parece muy sexy en la película la tía pero yo no sé si es después de tanto estarla viendo en la serie de house of cards este house of cards que es precisamente la que fue novia de este forrest gump no pero la tía la tía se me hace más cachondona no incluso la mamá de la mujer maravilla a ver que otra mujer nos parece cachonda pero por ejemplo este todas esas mujeres tienen mucho que ver así como con la mirada ya sabes de voltear por arriba del hombro esa forma de caer los ojos que parece que caen en cámara lenta no sé en dónde vi una película muy graciosa que dicen que es que como que todas las mujeres sensuales parece que van caminando así en cámara lenta no ya sabes carmen salinas nos dice bonifacio ay bonifacio mira te queda con el nombre como que carmen salinas pero yo me imagino que carmen salinas en sus tiempos no 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 ni en sus tiempos no aquí me están haciendo caras este pero por ejemplo yo te voy a decir a mí a mí ninguna de las de las aventureras se me hacía sexy se me hacía cachonda a mí no o sea es como no son mi tipo no se las vengo manejando yo no le manejo ese tipo yo le vengo manejando que tenemos que hacer una pausa antes de que nos regañen pero ahorita regresamos vamos a seguirnos cachondeando díganme ustedes díganme ustedes como a quien se les antoja vamos a cachondearnos a alguien hoy regresamos ya sé que como no arrancaba lo que pasa a veces con los dispositivos es que necesitan más carga para iniciar y las laptops como que no dan mucha carga entonces por eso te decía ponle un ratito en el cargador y como ese es doble 2.1 amper entonces le da un rush de energía y luego ya se sostiene acá ajá y la otra era hay que bajarle siempre todo el volumen y luego se conecta y luego ya se va subiendo porque si está con volumen alto y se conecta pues hace chilladero porque como está muy cerca el micrófono porque a mi esposa le pone cachondo cuando ve a otra mujer porque pasa eso Roberta César mismo se había preguntado ya eso y acá a ver quien más quien más me dijiste a alguien Raquel Welch de joven y todavía son setenta y picos Raquel Welch búscatela esta que acaba de salir que fue la chica Bond de la última hubo dos chicas Bond en el último como se llamó el último Bond sumándose a las fiestas de aniversario de la ciudad llega el festival ópera en la calle no te pierdas de una experiencia llena de música y color este sábado 15 de julio manda decir Roberta Mina es súper cachonda esta esta ah Mónica Belushi ve esta mujer dime que tiene cincuenta años que que más ya no es como cincuenta ve la nada más no ya quisiera yo ella es Turner Mónica Belushi es la única que ha sido dos veces este chica Bond hermosa pero esa es la cosa o sea a ver el ovello es sensual no siempre es una buena reflexión no porque ustedes opinan que el ovello es sensual no siempre no buscas placer íntimamente con Roberta trae para ti lo único que debes hacer es comunicarte al 682-3450 en Tijuana 619-688-2000 en San Diego queremos escucharte sin aludir me están diciendo bájale 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 me están diciendo acá en Whatsapp que la mujer que yo les estaba diciendo se llama Mónica Belushi busca googlea en este momento Mónica Bellu doble C y Bellu si no esa mujer tiene más de 50 años y oh Dios creo que es la única mujer que ha sido dos veces chica Bond nos dicen acá que tal Richard Gere de los hombres aunque delgado pero contraje tiene un guapo tenía no cosa no es más hasta con pants ese hombre se le perdonan los pants no 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 oye como en mis tiempos me voy a salir del closet yo yo creo que desde entonces tiene una onda gerontofílica este Ferrara ya sabes como se llama Ferrara como se como se llama Ferrara que es un actor mexicano Juan Ferrara ay que guapo si aquí Naomi me ve con cara Jennifer López si Jennifer López coincido contigo Raquel Welch mmm y todo eso setenta y pico ay lindo miren un señor que no sé quien es manda a decir Roberta Medina super cachonda mi vida ven les digo que uno hace con los del radio lo que quiere en su cabeza vamos a recibir una llamada muy buenas tardes quien nos habla si buenas tardes si quiero hablar este Clara como Clara Clara tienes minutitos para decirnos que podemos ayudarte no nomás para decirse que el que está ahí contestando el teléfono se me hace una voz bien sexy nomás a eso te hable Roberta uy si aparte de sexy la trompa que tiene uy deja que te cuento que es unos masajes mmm si 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 yo te sugeriría que te apliques que te apliques gracias hasta luego David Beckham con camisa y pantalón de vestir Charlize Teron este tema tiene que continuar vamos a platicar otro día de a ver a quien te agasajabas público no si ese tema hay que anotarlo en la lista de pendientes Salma Hayek fíjate que Salma Hayek en la última película de cómo ser un latin lover si pues es que como que se venía aplicando la mujer si 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 dirían los hombres si le daba si le daba ah no verdad fíjate rápidamente antes de irnos ventajas ventajas de ser sensual es una persona que tiene mayor poder de convicción con menos esfuerzo se puede convencer de los argumentos más fácilmente ya que su interlocutor está más receptivo claro pues le están poniendo más atención entonces le compran lo que sea mantiene mejores relaciones el círculo social se hace más grande ya que la gente que los rodea quiere relacionarse con esa persona sensual y no solo por atracción física tiene mayor autoestima porque por supuesto está satisfecho o satisfecha consigo mismo y al mismo tiempo genera un feedback mediante el cual se aumenta su autoestima y bueno pues tiene mejor vida en pareja se generan menos conflictos por inseguridades y su vida social es más activa y plena hay que aprender a ser sensual hay que aprender a evitar nuestro cuerpo y a enamorarnos de nosotros mismos y nosotras mismas entonces seguro que los demás por supuesto que también lo harán muchas gracias aquí en el estudio a Naomi yo me aprovechaba de Brad Pitt ay no está muy bonito este eso no se hizo en el periscope lo de muy bonito lo dije yo gracias a Naomi gracias a Walter en cabina gracias a Ariel en el consultorio ay gracias a ti por regalarme tantas imágenes por Dios se me abre el apetito regresamos muy pronto a este tema un viernes de chorcha vamos viendo a ver a quien nos cachondeamos del ambiente público regresamos mañana en punto de las 12 precisamente para viernes de chorcha te invito a que te quedes con Sonia de Anda y su forma tan tan amena particular y disfrutable de dar las noticias yo regreso mañana en punto de las 12 oye acuérdate próximo jueves 20 de julio charla me quedo o me voy más información en el whatsapp 664 123 69 69 acude con nosotros a esta charla por supuesto hay descuento en preventa y también si quieres tener tu proceso de psicoterapia individual de pareja en temas generales de psicología o de sexualidad el teléfono pues es más vamos a quedarnos con el whatsapp para que confundir tanto que sea el 664 123 69 69 ahí te damos información psicoterapia desde 250 pesos mañana regreso en punto de las 12 hasta mañana por hoy termina íntimamente con Roberta sabes que es